Hola, soy Waldo Wolf y te voy a contar qué es esto de los mensajes del odio. Lamentablemente el odio atraviesa distintos sectores de la sociedad en general. Las leyes del odio son figuras jurídicas promovidas por los regímenes castristas chavistas que tienen por objetivo condenar a los adversarios del régimen, pero nunca para imputar a los suyos, que han sido y siguen siendo también pregoneros del odio. ¿Querés ver expresiones de odio esgrimidas desde el Estado? Mirá. Esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan. Yo como no matan quiero que la prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora, no sé, qué sé yo, pero... Que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es odio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para qué yo me lo puse? 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 Tenga que bancar, pero acá no se bota. ¿Vos le darías el monopolio de la palabra a esta gente? La manera de lograr más armonía es que la justicia funcione igual para todos los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!